En diciembre, uno de los lugares más visitados por los peregrinantes es Curuzu Pablito. Más del 60% de los fieles a la Virgen de los Milagros llegan cada año a este lugar, ya sea a pagar su promesa o refrescarse para seguir su camino, según Esmar Pereira, encargado de la capilla. ¿Qué tal la participación de la gente que viene acá a CUP? Este año, masivamente, toda la semana tuvimos gente, todos los días. ¿Desde el día 28? Es el día 28, desde que el sábado cambió el clima y desde ahí la gente. En estas fechas, como es tradicional, se empieza aquí la peregrinación junto a la Virgencita. En esta fecha, se empieza aquí, se llega, se descansa rumbo a la Virgencita. Curuzu Pablito nace luego de una tragedia. Un niño que viajaba con su madre falleció un 7 de diciembre debido a que no soportó el calor de la época. En su honor, su madre colocó en el lugar una cruz que más tarde marcaría para siempre la zona, con una naciente de agua. Y según la historia que tenemos es que falleció el 7 de diciembre, hace 70 años, camino a Cacupé, en brazo a su mamá, y esa es la historia que tenemos. Y luego su mamá vino a poner una cruz, tengo entendido, y de ahí nació el manantial de... Su mamá puso la cruz con el nombre de Pablito, con el nombre de Pablo, y desde ahí la gente que trabajaba para lo que era la ruta empezaron a acudir en el lugar y le pidieron algunas cositas personales, ¿verdad? Y desde ahí empezó todo, con el milagro que iba viniendo y ya es todo lo que es ahora. Con el paso de los años, la Capilla San Pablo o Curuzu Pablito, como lo conocen todos, cuenta con su propia escuela que recibe a muchos alumnos. Y tenemos una escuelita que funciona hasta el sexto grado. Tenemos profesoras de la zona, que son de Pacaraí, de Pirayú, de Cacupé. Y aproximadamente en la escuela tenemos casi 150 niños. Librada Sánchez viaja desde San Lorenzo con su familia hasta el lugar para descansar y refrescarse con el agua que emana del pozo, que alivia el cansancio. Emocionado, su esposo nos cuenta cuál es el motivo de su previnación. Es Anderera, doña. Librada Sánchez. Muy bellugina. ¿Cuál es el tiempo de su familia? Sí. Y para Pacaraí, yo cada año lo llevo. ¿Hanba, ahora, pues, en la escuela? Ya, hoy no sé, las ocho, ya lo llevo, 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 ya lo llevo. Yo siempre, soy yo, ya, lo llevo, ya lo llevo, ya lo llevo, ya lo llevo. 72 años. ¿Y me estás asumando? Sí, sí. Yo tengo cáncer de mamón. Yo he operado. No sé, me van a acuarecer. Oye, por la isquimia o seguir lo mismo. Oye, yo he operado. Yo he operado. Yo he operado.